Como Marcelo, Marcelo puede ponerle el centro, Marcelo Nia de fondo, Marcelo la pone... ¡Gol! De James Rodríguez, marca el colombiano en el 85, el cambio que surtió efecto para Zidane, el centro de Marcelo en el primer paro, James la empuja. ¡Ahí va James, el golpeo! ¡Golazo! Y otro más en el Bernabéu, golazo de James Rodríguez, sensacional el golpeo de pelota más que golpearla, la acarició, la picó para superar la barrera azul del Getafe y marcar el quito del Real Madrid. La prolongación para que el otro corriera, etcétera. ¡Ojo! James en el área, en cara... ¡Gol! 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 ¡Gol de James Rodríguez para el Real Madrid de las postrimerías de partido a menos de tres para el final, casi para el 90 de encuentro! ¡Gol! James vuelve a poner tres goles de diferencia en el marcador después de una buena jugada entre Lucas Vázquez, entre Jesús Rodríguez, entregó Lucas levantando la cabeza, pisando área. Y vamos a ver qué nos ofrece ahí James Rodríguez. Un disparo directo y el gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Golazo de James! En falta directa en el 38. ¡Pelota para el Madrid! Levantó de cuchara Toni Kroos, el balón para Karim Benzema en posición de extremo el francés. En cara Benzema mete ese centro, pelota para James. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Mamma mía! Extraordinario del colombiano, dejando una gotita de calidad de las que ya mostró en el Mundial. Recibió en la frontal el zurdazo para arrancar las telarañas de la portería de Germán Lux. Isco se acerca a la pelota, recibe ya Isco. El balón para Cristiano, doble pared, ¡qué bonito! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo de James! ¡Espectacular! El disparo del futbolista colombiano, la clavó por toda la escuadra después de una doble pared en esa asociación. Cristiano para Kroos, tiene opción de disparo, pero bien filtrando el pase de línea de fondo para Marcelo. A punto está de meterse un auto con el Betis, Toni Kroos, para para James de Chilena. ¡Gol! 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 ¡Es colombiano, pero marca también de Chilena! El cuarto gol del Real Madrid. La cara de Adán, que lo paró casi todo en la primera parte. James vuelve a marcar para el Real Madrid. Mira el desmarque Cristiano Ronaldo, metió la cabeza a Trujillo y le llega a James. ¡Eh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Golazo! ¡Golazo! de James Rodríguez. James no marca goles. James marca golazos. Parece que no lo tiene demasiado claro Carvajal, el envío finalmente para Benzema Benzema con la escuela para James ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡De James Rodríguez! Todo en la jugada es maravilloso El control más pase de escuela de Karim Benzema Y el golpeo extraordinario Maravilloso, excelso de James Rodríguez para batir a Roberto